Hola, 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 bendiciones, que Dios te bendiga ricamente en este día, que la paz del Señor esté contigo, esté en tu casa, esté el Señor en cualquier parte del mundo donde tú me estás sintonizando, que Dios bendiga ricamente, grandemente tu vida. Yo quiero decirte que tengo una palabra para tu vida, y no solo yo, sino todas las personas que van a participar de este live, tiene una palabra para tu vida, ¿amén? Entonces, quiero que hablas tu Biblia conmigo en el libro del profeta Isaías. Dice así, una nación pecadora, él se está refiriendo miles de años atrás a Israel, pero esto nos trae el presente a nosotros. Mira lo que dice, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Juda y Jerusalén, unos días de Usías, Yotam, Acas y Ezequías, reyes de Juda. Él está hablando para personas influyentes del pueblo, es como que hoy estaríamos hablando para el presidente Lula, para los presidentes de la nación, ¿no? El prefecto de la nación, personas influyentes. Él está hablando una revelación que dice, oíd cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Dios no se calla, la palabra de él es siempre eterna y es para todos los pueblos. En este momento estaba dirigida a Israel, pero hoy está dirigida a todos nosotros, a los que tenemos fe, a los que somos hijos restaurados, ¿no? De nuestra pecaminosidad, ¿no? De nuestro pecado, somos restaurados, restituidos y somos hijos de Dios. Y él nos está hablando nosotros, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende conocimiento, la palabra de Dios. La persona hoy no está leyendo la palabra de Dios. Muchos dicen que son cristianos, pero no están entendiendo la palabra de Dios vivo. Lo que Dios quiere para nosotros, cómo nos tenemos que comportar a Dios. En Israel hubo personas que pecaron porque dejaron los estatutos. ¿Qué son estatutos? Los estatutos de Dios son las ordenanzas. Dios ordena que no pequemos, que no adulteremos si somos casados, que no traicionemos a nuestro prójimo. Dios no quiere que nosotros estemos haciendo daño, ¿no? A los demás. Entonces, esos son los estatutos de Dios. No matarás, no robarás, no codiciarás, no tendrás a tu prójimo escarneciéndolo. Entonces, si sos un dueño de fábrica y tenés empleado, tenés que darle el jornal que merece tu empleado. Y tenés que ayudarlo, ¿no? Como jefe a mejorar para que te dé un mejor rendimiento a vos, que sos el empresario, y tenés también que darle un mejor rendimiento para que él esté contento trabajando en tu empresa. Si no, se busca otra. Y todo tu empeño, todo tu que gastaste en entrenarlo, lo va a optimizar otra empresa. Y vos perdiste tu tiempo y un empleado a lo mejor ejemplar porque no lo supiste valorizar lo que él valía. Entonces, mi pueblo fue muerto por causa de conocimiento. La avaricia es un pecado. Y hoy estoy hablando más de esto. ¿Por qué? Porque terminamos el carnaval. Terminamos de personas que dicen que son cristianos, que van a la iglesia, que son pastores, que son líderes, que son obreros, que son jornalistas, periodistas. Están ahí llevando un periodismo cristiano equivocado. Yo me acuerdo que antes, cuando uno iba al carnaval, iba vestido de terno, corbata, y llevaba la Biblia y decía el pecado, arrepentido. No, ahora van todos y festejan el carnaval, cantan para Dios en el carnaval y hacen todo lo que hace el mundo. Esto, carnaval significa carne a bal, en la fiesta de la carne. Entonces, por más que toques, que seas impulsado por un pastor famoso, estás equivocado. Cuando, acá dice la Biblia claramente, que el pueblo de Dios fue muerto. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno, el asno, el pesebre de su señor conoce, mas Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron a Jehová provocándolo a ira, al santo de Israel se volvieron atrás porque querréis ser castigados. Por qué querés ser castigados, si ya sos salvo, ya fuiste restaurado, ya fuiste lleno del Espíritu Santo, por qué querés ser castigado, querido amigo o amiga, por qué. Ahora me estaban avisando que estaba saliendo torcido, no sé por qué, pero bueno, que Dios nos ayude. Dejaron a Jehová, provocaron a ira. Cuando usted va al carnaval, por más que un pastor le diga que va a evangelizar, está bien, yo voy al hospital a evangelizar, pero no voy a estar enfermo con los enfermos. Voy, en el nombre de Jesús, a orar por la sanidad de las personas. Yo no me voy a misturar con el médico porque no soy doctor. Yo no tengo poder para curar a las personas que tienen el poder del Espíritu Santo, que actúa tal vez, si él quiere, a través de mi vida, a través de una oración. Pero déjeme decirle una cosa, cuando usted va al carnaval y usted se mistura y comienza a hacer lo mismo que el mundo, usted está siendo cómplice de lo que ata al mundo. Ahí tuvimos personas importantes de Brasil peleándose, hablando cosas que no se llevan a ningún lugar. Uno decían que venía Jesús, otro decían que tenían que enviar a ti, Jesús, porque el mundo estaba pecador, ya no era para más para vivir en esta tierra. Y claro que sí, la maldad está cargada de maldad en este mundo. El pecado, la gente no se quiere a rendir. Las personas no quieren aceptar al creador de todas las cosas. Las personas no quieren al Cristo que murió. Hoy hay estadísticas de personas que les preguntás, ¿Qué Cristo fue el infierno? Te dicen, el infierno. No quieren ir con Dios, no quieren estar en la eternidad con Dios. Ellos quieren el pecado, ellos se gozan en el pecado, ellos quieren cosas materiales, vivir el momento. Solo que no están pensando como tienen que pensar con sabiduría en la eternidad, en el proceso de la eternidad. No están pensando eso. Están pensando en el momento, en la prosperidad diaria, en el caminar diario. Mirá, yo tengo esto, vos no tenés nada, vos sos pobre, vos sos miserable, vos no servís para nada. ¿No? Entonces quiero decirte una cosa. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios quiere cosas grandes para tu vida. Ahora, borras a Dios para recibir de Dios. Porque hay personas que hacen pactos con el diablo por dinero, pero están dando y entregando lo más valioso que ellos tienen, que es su alma eterna. ¿Para qué? Para ir a vivir a un lugar donde es una eternidad de tormento. Para vivir aquí 20 años, 30 años, 50 años con prosperidad, con una voluntad. Sí, con lo que vos puedas tener que Satanás te da. Satanás te da, pero mejor que te dé Dios. Porque si Dios te da, Dios te da con abundancia. Dios te da con paz. Cuando vos te vas a la cama a dormir, vos cerrás tus ojos y dormís en paz. Pero si vos no tenés paz en tu corazón, si vos no te pones en las manos de Dios, por más dinero que tengas, por más esfuerzos que hagas para tener economía, tus finanzas serán tu fracaso eterno. Porque el amor al dinero es como la idolatría, dice el apóstol. El amor al dinero es lo que hace caer a las personas cuando soborna para que no se haga la justicia al pobre o a la persona que realmente tiene que ser justicia. Y el que tendría que llevar el castigo sale libre. Entonces, tenemos que entender que no importa si usted es juez de la nación, si usted es juez, usted tiene que seguir la ley de esta tierra. Pero usted sabe que esa ley que usted está siguiendo, esa ley salió de la ley de Dios. No matarás, no codiciarás, todos esos estatutos que usted tiene en la ley, es para todos nosotros. Y viene desde la ley de Moisés, desde el Torah. Entonces, querido amigo, amiga, quiero decirte que hay tiempo para que puedas entregarte a Dios. Hay tiempo para que puedas, o sea, restaurado. Estamos viviendo el tiempo de la misericordia, el tiempo de la gracia. Pero acuérdate que cuando estaba en Génesis, el tiempo del diluvio, hubo 120 años que predicó Noé a esa humanidad que había en ese momento. Ahora, hace 2000 años que estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. 2000 años que estamos predicando que Él viene. 2000 años que estamos esperando su regreso. 2000 años. Pero déjeme decirle, cosas están sucediendo a la vista de todos nosotros que son proféticas. El otro día, estuvo el presidente de los argentinos y estuvo pidiendo la construcción del tercer templo. ¿Para qué? Para que cuando esté construido aparezca el Mesías de los judíos, ¿no? Nos creemos, nosotros creemos que es el Antimachía. Pero eso es otro tema, eso es otro estudio. Pero déjeme decirle que los acontecimientos están ahí. Guerra, rumores de guerra, pestes, dolencias, doenzas. Todo está ahí, todo se está cumpliendo. Terremotos, maremotos. La tierra está temblando. Déjeme decirle, Dios está hablando a través, mire, está apareciendo en algunos lugares, en algunos países, unos agujeros sin fondo. La tierra se está hundiendo. ¿Dónde es? Gramado, ¿no? Gramado. En Gramado, aquí en Brasil, en Gramado. La tierra se está hundiendo, se está abriendo. Déjeme decirle. Entonces, Dios nos está hablando y las personas no saben qué está pasando. Las personas tienen miedo. Eso también está escrito. Las personas tendrán miedo. ¿Pero por qué? Porque no quieren estudiar la Biblia. Porque nosotros hacemos la palabra de Dios todos los días en el canal. A veces estamos en YouTube, a veces estamos en Facebook. Pero todos los días estamos subiendo videos para que usted entienda que Dios está hablando fuertemente a las naciones. No estoy hablando solamente a Río de Janeiro, no estoy hablando solamente a Brasil, estoy hablando a todas las naciones. Estamos llegando a Bolivia, estamos llegando a todas las naciones. Estamos llegando a Argentina, estamos llegando a Chile, estamos llegando a todos los países, Inglaterra, parte de Europa, Italia. Pero Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Estos videos son traducidos por el YouTube y usted los puede poner al idioma que usted esté en su país. Están los subtítulos habilitados para que usted pueda ponerlo en su idioma. Entonces usted va a poder entender que Dios nos está llamando. Prepárense, Iglesia, prepárense. Ah, sí, pero pastor, ¿cómo hago? Tengo que pagar la luz, tengo que trabajar para comer, tengo que... Sí, trabajar, calma. Tienes que estudiar, anda, estudia. No dejes de estudiar. Pero también toma un tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. También toma un tiempo para orar. También toma un tiempo para congregarte y adorar con los hermanos. Toma un tiempo para estar consagrado, limpiándote en la presencia del Señor. Porque es que te lava y te limpia la sangre del Cordero. Amén. Entonces, si la sangre del Cordero te limpia, tenés que estar un tiempo en la presencia de Él, tenés que hablar con Él. Los discípulos no sabían qué hacer. No sabían cómo orar. Se encontraron con Jesús y le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le enseñó a Jesucristo? El Padre Nuestro. Los evangélicos son pocos los que leen el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro, los católicos, lo leen y lo recitan, ¿no? Y le dice el Padre cuando uno se va a confesar. Tenés que rezar tres Padres Nuestros, dos Ave María. Depende del grado del pecado que haya cometido. Y será absuelto su pecado. Pero en realidad, el Padre Nuestro es una regla de oración. Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿A quién me dirijo? Al Padre. Cuando yo oro, tengo una persona que se llama el Padre Jehová, Dios de los ejércitos. Y yo me estoy dirigiendo a Él. Padre, mire la intimidad que tenemos de papá. Padre, papay. Padre. Usted está hablando con el Padre. Y usted se dirige a una persona. Y el Padre te escucha. Sí, hijo. Dime. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tomate un tiempo para adorar al Creador de todas las cosas. Aquel que te va a suplir en todo. No empeces a pedirlo. Empezá a adorarlo. Empezá a poner una música. Cantá la mañana. Adorarlo. Señor, te adoro, te quiero. Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Tiene que venir el reino de Dios a la tierra. Cuando estoy orando, si hay pobreza, tengo que orar que venga la riqueza de Dios. Tengo que cambiar la circunstancia, la iglesia de Jesucristo. Para cambiar la circunstancia de la tierra. En Argentina estaban los peronistas. Después vinieron los kirchneristas. Ahora tenemos a un nuevo presidente. ¿Por qué? Porque la iglesia se puso a orar. Basta. Basta de estos kirchneristas. Basta del peronismo. Tiene que haber algo nuevo. Tiene que haber una explosión. Y la gente dijo, basta. Todo el pueblo se unió y todo el pueblo cambió su mente colectiva y votó un nuevo presidente. Hoy está mi ley. Nadie daba nada por él. Nadie creía que él iba a ganar. Todo el mundo se reía de él. Y hoy es el nuevo presidente. Entonces, la gente, nadie da nada por usted. La gente no cree que usted va a hacer algo grande en su vida. Pero déjeme decirlo. Usted no está en sus manos, no está en sus planes. Usted está en los planes de Dios. Yo estaba orando en casa. Y la gente se reía de mí. Estaba en Argentina. Y todos me decían, no, no. No va a pasar nada en tu vida. Vos sos un pobre miserable. Tu forma de ser, de vivir. ¿Cómo estás confiando en Dios? Dios no existe. Y yo estaba ahí orando ocho horas. En la presencia. Leía la palabra. No salía del cuarto. Estaba en oración. Y ahora el Señor me dio todo. El Señor me dio las riquezas que se necesitan para vivir en esta tierra. Las cosas necesarias. Yo no digo que soy rico. Soy rico en Cristo. Soy rico en Dios. Soy rico en las bendiciones que Él me da cada día. Me da una mujer amorosa. Me da para comer. Me da para poder andar en un auto bueno. Me da para poder viajar. Para poder ir y evangelizar. El Señor es conmigo. Y yo soy en el Señor. Y los dos o los cuatro, no decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Trabajamos juntos. Trabaje con el Señor. No deje afuera al Espíritu Santo y trabaje con Jesús y el Padre. No, porque el Espíritu Santo es tan importante como Jesús y el Padre. Y Jesús dijo, si yo soy en el Padre, Felipe, y el Padre en mí, como tú dices, muéstranos al Padre y me basta. El Padre y el Padre. El Padre y el Filio son un. Entonces, el Hijo es Dios. El Hijo es Dios. ¿cómo entonces los testigos de Jehová dejan al Hijo afuera? si el Hijo es Dios ¿estás entendiendo? ¿cómo a veces nos podemos transformar en un burro? ¿cómo a veces nos podemos transformar en un buey? y no digo transformar en un burro en un buey peor, peor ainda porque el burro reconoce a su dueño y reconoce donde está donde él va a dormir y nosotros no reconocemos a Dios creador entonces somos peor que los animales ¿estás entendiendo lo que estoy diciendo? ay, pero yo no soy obligado a creer en Dios pero hermano, es lógica es lógica científica alguien nos creó nos fuimos creados del cumululimbus nos fuimos creados del bimbán nos fuimos creados de la nada todo nuestro cuerpo es tan perfecto habla con un médico y que él te diga lo perfecto que es el otro día me corté el dedo son miles de millones de células restaurando la piel restaurando, coagulando la sangre haciendo una crosta una cascarita para que después caiga y quede la piel renovada eso lo hizo aquí en el cumululimbus la explosión del bimbán ese hombre del bimbán murió ateo y fue al infierno ahora es creyente ¿estás teniendo? porque no importa que vos mueras ateo que vivas tu vida de ateo y cuando abrís tus ojos en el seol estás en el infierno entonces ahí te vas a volver creyente pero ahí ya es tarde entonces mejor que aceptes a Cristo ahora como tu salvador personal es mejor que ahora puedas vivir una vida en Dios plena para que puedas vivir en el cielo al lado de él amén que Dios te bendiga ricamente quiero convidar a la pastora Luciana para que venga a traer una palabra que están nos trayendo todos los domingos una palabra de continuación del libro de Hechos amén Dios los bendiga gracias gracias gracias